Señores, la artista dominicana La Perversa, escuchen bien, ¿cómo que tú dices? Oye la historia. La Perversa, yo soy buena. Dice La Perversa, yo soy buena mi gente, pero la gente no me quiere. Explíqueme tú. Óyeme la historia. Detalla tú. Yo le cogí pena a La Perversa. Ajá. Sí, claro, porque yo suapié con ella y dije que ella es una ensucia tarima. Oye, que lo show que hace ella es ensuciando la tarima y quiero pedirle disculpas otra vez nuevamente ya que con lo que yo vi en el evento del Madison, que vi lo mal que tuvo la producción, yo entiendo que La Perversa aquí va a ser la héroe de los shows. Y yo confío en ella para que pueda internacionalizarse los shows aquí, porque la única que puede servir es ella. A nivel de show y espectáculo. Oye, cómo me fui. Entonces, Perversa, ponte positiva. Tú tienes el talento. Tú haces el show. Eso es lo que necesitamos. Yo le dije a él. Tú sabes que La Perversa necesita un psicólogo. ¿Por qué? Señores, espérate, espérate. Porque ustedes también piensan. Siempre que mencionan un psicólogo, en República Dominicana es que está loco. El psicólogo no está loco. Señores, necesita un psicólogo porque La Perversa está en uno de sus mejores momentos. Desde que ella salió, ha seguido pegada y no la ha bajado. Y según me dicen el manejo, ella le está yendo bien económicamente. Pero la vemos muy sensible. A cada rato está dando gritos en las redes y la vaina. La lloradera. Y hay que cortarla de un humo. ¿Entiendes? Le voy a dar un consejo a La Perversa que escuché de un artista internacional. Para que usted no coja presión en las redes. ¿Sabe cómo usted tiene que evitarla? No viendo el teléfono. Usted agarra, sube su foto y no se pone a leer comentarios. Un mal día, usted le da para eso, para leer su comentario normal. Y así usted no coge esa presión social de gente con ese hate. Y así usted se evita eso. Ahora, para no cambiar el teléfono. ¿Y ella está con eso de que por los comentarios, de que por la gente? ¿Es que ella está en eso? Si se pone a llorar por disparate, cogiendo la presión de los comentarios. ¿Tú sabes algo? ¿Algo que ella debe estar positiva? Porque a pesar de la tormenta que trae Yailin Tecachi, no dan espacio para que otra figura suene. Ella es privilegiada que estamos hablando de ella. O sea, ella tiene el sonido. Y no tan solo. Tú tienes el sonido. Y oye lo que estamos diciendo aquí. A nivel de show, tú eres la dura. Aquí en República Dominicana, la que tiene el mejor show es la perversa. Oye, yo lo dije hace como cuatro días aquí. Que el show de la perversa es un show muy profesional con los bailarines que tiene, con la coreografía que tiene, el orden, la organización en la tarima. Es un show muy profesional. Ella es la única, o sea, no puedo decir la única. Ella es una de las artistas aquí, ahora mismo, que están establecidas. Que tiene el torque para poder llevar su música, obviamente a nivel internacional. Y con los estándares que piden los conciertos masivos. Que cuando suben, hacen un show que la gente dice, que duro, como quítate del medio, ¿me entiendes? Que cuando ella suba a tarima, mi hermano, el show de ella vale súper dinero. Sabe que nada más poniéndole los coreógrafos, el show aumenta. Es lo mismo cuando la artista lleva los carros, que lo aumenta, los vehículos, los Ferrari, el show aumenta. Entonces el show de ella aumenta. ¿Cuándo? Cuando se hace esa coreografía, cuando se hacen ese baile, esos shows. Esa chuleadera de mujer y ahora esa loquera que se le metió Flow Nene. Y yo me arrepiento. Eso se criticó. Pero eso está bien. Haga de todo. Si va a poner ese de todo y se pone falda. ¿Por qué tú no puedes? Tú puedes. Haga de todo. Y esperemos que en el caso de que se dé lo de la vaina de la participación con Karol G, que se está rumorando que tú y Jay One van para allá, porque no se han apiado la gorra de que mañana será bonito. Ustedes en la lugar ahí puse un huevo. Ustedes, si se dan la oportunidad, rompan. Y te voy a decir una cosa. Si metes mano como tú sabes trabajar en tarima, quizás le quite hasta la atención del evento completo a Karol. Oye. Para que te aclaro. Sí. ¿Cómo así? En la parte que él dice que va a llamar la atención, si se faja, el evento de Karol G va a tener otro plus. Claro. Si rompe bailando, manito, los cortes de la perversa en el show de Karol, empiezan a correr más que todo lo de Karol. Yo creo que esa combinación sería muy buena y sería una buena elección de que Jay One y la perversa sean los que abran ese concepto de Karol G. Ahí sí. Pero señores, ¿cómo lo van a hacer a radio? No, no. Ah, pues tú estás minimizando el talento de ellas dos. Señores, es para que le abran. Lo pueden cerrar también. Lo pueden cerrar también. Pero señores, yo me estoy preocupando, es, por la salud mental de esa chamaquita, porque hay que ser la verdad, una chamaquita, porque le está yendo bastante bien y está consiguiendo mucho dinero, pero está muy débil emocionalmente. La perversa lo que tiene que poner es a leer el libro. ¿Me entiendes? A leer el libro para que se eduque. Ella lo que tiene que meterse en una relación pública con Jay One y que ellos tengan una relación. Y ahí acumulan fanáticos como de Karol G y Anuel y como la perversa. Y lo unen. Y Yomel. Es verdad. Se necesita eso. Es un buen punto. Ahora, eso es si Jay One está soltero. ¿Qué? ¿Di que lo botan a él? Yo escuché que lo botan. Yo chequeo a Jay One. Está muy activo con su niño, chiquito. Está muy en familia. ¿Qué niño, ni niño? ¿Di que está soltero? No, no. Está como muy en familia. Yo lo veo como muy en familia. Yo no creo que esté... Hermano, que di que lo botan. Pero está tranquilo. Oye, que di que lo botan cuando pasó el bobo. ¿Di que la verdad? Él comió ahí. Él comió. ¡Bravo! Y puede seguir comiendo. Y puede seguir comiendo. Claro, claro. ¿Entiendes? Pero también... Yo la apoyo. Que le dé esa cotorra a la mujer. Mira, esto es musical. Sí. Claro, y dando lengua ahí. Claro. Y aquí hay lengua. Vamos a la tuya. Es verdad. Y él se quede ahí. No, no, no. Al 100% de acuerdo. Y eso va a fluir. Y entre los dos va a haber alegría. Porque ella está en depresión. Como tú dices. Y ahí va a haber ya... No, no, no. Espera, espera, espera. Yo no dije que ella estaba en depresión. Que estaba en psicólogo. Yo dije que necesitaba ayuda. Porque está muy sensible. Sí, pero no. Este tipo está loco. El que está en psicólogo ahora eres tú. Pero realmente, señores. Esa chamaquita, según me informan, le está yendo muy bien a nivel de actividades. Y ella ya mangó su casa, su vehículo, tiene un par de pesos ahorrados. ¿Me entiendes? Entonces creo que lo más recomendable es que la perversa trabaje su... ¿Tú sabes? Su cerebro. Su vaina, su mentalidad. Que estés ready para que sepan manipular la vaina. Acá ella dijo como que iba a su iglesia, ¿verdad? El semen de Yomel. Cuidado. Cuidado del diablo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El semen de Yomel. Explícame eso. Vamos a explicar. Sí. Ella tuvo con Yomel. Esa es la debilidad de esa pipa. Y Yailín tuvo con Yomel. Entonces, ese semen revolteado es que la pone loca. Yo no creo que esa gente... Dile que te... Es Yomel que la mancha. Se metió malo con Mami Jordan y está total. La perversa está vuelta loca. Y Yailín también está como... ¡Es Yomel! El semen de Yomel es un semen contagioso. La pone loca. La tiene loca la mujer. Yo dañándole la vaina. La tiene contagiosa. ¿De verdad? La tiene loca. ¿Eso? La tiene loca todita. Ay, qué maldito nada. Ay, Dios. Tú no has visto el otro día. Digo, pinchando con mi vaina. No, pero yo... Según yo vi en las redes sociales, porque no estuve en ese evento, vi como que ya ella no le sube. Como que ella no le tiene ningún tipo de importancia. Ay, Yomel, según lo que vi. ¿Me entiendes? Pero, viendo la otra parte, ella como está así, como media vainita y quedando gritos en las redes sociales. Ay, Dios. Es falta amor. ¿Me entiendes? Hermano, mire. Necesita lo mismo que necesita Yailín. Mira, hermano mío. La perversa como... Un hombre. Como la perversa se está viendo. O sea, es lo que se ve de ella, lo que ella puede percibir en las redes. Pero esa tipa se ve que está oficiada de Yomel todavía. Para que esté claro. No, yo no creo nada. A mí sí. Es que, ¿qué le había impedido a esa pareja, o a ella, o a Yomel que estuvieran juntos ahora mismo? ¿Qué? Bueno, no se sabe. Entonces. No se sabe que hizo el tipo por ella, que ella tuvo que dejar Yomel. Necesito una pareja para la perversa. Sí, sí, sí. Pero que no sea del medio. J1, entonces. Exacto. Que no... Bueno, sí, no es J1 que sea un tipo que no sea del medio. ¿Me entiendes? Un pelotero. No, que no sea del medio. Un tipo que trabaja en la zona. Un motoconcho. Camarógrafo del pachado. Es el medio, es el medio. A Merma. No, eso no es el medio. Uno que se llama Merma. Ahora, si le pone la Merma, lleva un balance, oí. Lleva un balance. Es uno que se llama Merma, el Kittorrey. Ah, ok. Un trabajador de construcción, una gente de esas. Un tía que trabaja en una clínica, parqueando carros. Que ese tipo sea, ande con ella, pero... La mujer es un hombre sudado. Un hombre sudado. Hablen conmigo, mujeres, que yo sé. Yo les tengo la recomendación. La que va. Que la llevan al altar. Que se case ya, y la llevan al altar. Ya está bueno. Oye, ya está bueno ya, perversa. De que ande en esas picaderas, de que picando. Y vaina y azarando. Ya, cásate. Búcate un tigre de verdad, que te ponga seria. Ya. Siga haciendo música y búcate tu cuarto. Y a la iglesia, que prometiste, que todavía no lo has hecho. Tú sabes por qué me gusta este programa, dice Ramos. Porque aquí están más locos que yo. Y el jefe es más locos que yo. ¡Gobierno urbano! Seguimos aquí.